Muy buenas tardes, Andy. Diversas actividades se han previsto desarrollar en la provincia de Granma, todas de forma online, para conmemorar el 60 aniversario de la creación del INDER. En la mañana de hoy se realizaron maratones y simultáneas de ajedrez que fueron transmitidas por las plataformas digitales del organismo en el territorio. Además, se entregó el sello 60 aniversario a fundadores del organismo. En horas de la tarde está previsto realizar de forma virtual en el municipio de Manzanillo la gala para celebrar la fecha. En las últimas jornadas las casas de trabajadores destacados y fundadores han sido declaradas viviendas 60 aniversario. Y con una felicitación a todos los trabajadores del INDER llegamos al final de este contacto informativo. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Muchas gracias Rosa María. Nosotros continuamos con esta cobertura especial y ahora vamos hacia Pinar del Río, donde como en todo el país también se celebran actividades por esta jornada. Para ello contactamos con nuestro compañero Raúl Hernández de Telepinar. Buenas tardes Raúl. Un saludo para ti Andy. Muchísimas gracias por este contacto informativo con la más occidental de la provincia. Efectivamente el movimiento deportivo cubano se encuentra de fiesta por la celebración del 60 aniversario de la creación del INDER y ello fue motivo para reconocer esta mañana a Manuel Fajardo con la distinción Proeza Laboral. Recordemos que esta institución presta sus servicios en cuanto al aislamiento de los casos sospechosos del coronavirus. En la pequeña actividad realizada esta mañana fueron reconocidos además con la distinción 60 aniversario del INDER, 15 trabajadores entre fundadores, atletas y entrenadores de la institución y además sirvió como agazagua al equipo finareño de béisbol que realiza una excelente labor en esta 60 serie nacional de béisbol. Estas fueron las actividades más trascendentales en esta celebración marcada por la pandemia del coronavirus. Ahora devolvemos las cámaras y micrófonos a los estudios. Buenas tardes. Gracias.